Estimados y estimadas estudiantes, la lección novena del tema tercero la vamos a dedicar al estudio de los costes medios a largo plazo y de las economías de escala. Comenzando con el tema hay que tener en cuenta la diferencia básica entre los costes a corto y los costes a largo plazo y esta es que mientras en el corto plazo las empresas sólo pueden aumentar la producción modificando la cantidad del factor variable que emplean, del factor trabajo, a largo plazo tienen posibilidad de ajustar cualquier factor productivo, entre ellos también el capital. Con esto queremos decir que a corto plazo si la empresa quiere producir más la única alternativa que tiene es contratar más trabajadores porque el capital es fijo, mientras que en el largo plazo puede elegir cualquier combinación de capital y trabajo que desee. Con este día vamos a definir la curva de costes medios a largo plazo como la representación gráfica de los puntos que representan el mínimo coste por unidad de obtener un nivel dado de producción por periodo de tiempo, teniendo en cuenta que todos los factores de producción son variables. Es decir, la curva de costes medios a largo lo que representa es el coste mínimo posible de producción, el coste que se corresponde a la mejor combinación posible de capital y trabajo. Y una consecuencia inmediata es que si los dos factores son variables ya no se puede distinguir entre coste fijo, coste variable y coste total, porque los costes son todos variables, ¿de acuerdo? Tanto el correspondiente a la aportación del factor trabajo como el correspondiente a la aportación del factor capital. Bien, pues hay que tratar de obtener esta curva de costes medios a largo plazo y lo que vamos a utilizar es un recurso gráfico que parte de la relación existente entre el corto y el largo plazo. Podemos pensar en el largo plazo como una situación en la que la empresa puede elegir entre distintas alternativas a corto plazo. Como decíamos al inicio del tema, el largo plazo es un horizonte de planificación. Es el momento en el que la empresa está pensando qué va a hacer en el futuro, qué puede hacer y por tanto tiene abiertos todos los cortos plazos posibles. Para simplificar, vamos a pensar en una empresa que tiene tres alternativas de inversión. Vamos a llamarla K1, K2 y K3. K1 podría ser una inversión en una planta de producción pequeña, por ejemplo, de un millón de euros. K2 en una planta de producción mayor, de 10 millones de euros. Y K3 una gran planta de producción de 100 millones de euros. Unas plantas de producción de determinado producto. En el largo plazo las tres alternativas están abiertas. Cuando tomas una decisión ya estaría dentro de una de esas curvas a corto plazo correspondiente a cada uno de los niveles de inversión. ¿Qué nivel de inversión elegiría? Pues el correspondiente al nivel de producción que tenga pensado hacer. Si tiene pensado hacer una producción pequeña como K1, pues elegiría lógicamente el nivel de inversión menor. La planta que le da un menor coste para ese nivel de producción. Bueno, pues estas son tres alternativas que se materializarán cuando la empresa esté en el corto plazo. Pero realmente, ¿cuál es la curva de costes medios a largo plazo? Pues la curva de costes medios a largo será la envolvente de esas tres curvas de costes medios a corto. ¿Por qué? Porque ya decíamos que la curva de costes medios a largo plazo expresa el mínimo coste de producción asociado a cada volumen de producción cuando los dos factores son variables. Luego, si la empresa, por ejemplo, quiere hacer esta producción X1 en el futuro, es la que planea hacer, el mínimo coste se lo dará esta curva correspondiente a nivel de inversión K1. Si, por ejemplo, la producción que piensa hacer es X3, el mínimo coste se lo dará esta curva de aquí correspondiente a K3. Luego, la curva de costes medios a largo es la envolvente de estas tres. Bien, pues, la curva obviamente tiene una forma un poco extraña, irregular, con aristas, con discontinuidades. Para pasar a una curva similar a la que veíamos, con una forma similar a la que veíamos para la curva de costes medios a corto plazo, es decir, una forma suavizada, ¿de acuerdo? Simplemente tenemos que suponer que en vez de haber tres niveles de inversión, K1, por ejemplo, K2 y K3, tenemos infinitas posibilidades de inversión. Por ejemplo, que la empresa pudiese invertir un millón de euros más 100 euros, es decir, un millón 100, un millón 200, un millón 300 y así sucesivamente. Luego, para cada uno de esos niveles de inversión tendríamos una curva y según vamos añadiendo más curvas de posibles cortos plazos, tendríamos una forma más suavizada en la curva de costes medios a largo plazo, que estaría formada por puntos, por distintos puntos de esas curvas de costes medios a corto plazo. Si son infinitas o si son muchas, esta forma de la curva de costes medios a largos sería cada vez más suavizada. Luego ya tenemos una idea que en principio es similar a la de costes medios a corto y una representación gráfica similar. Pero debemos fijarnos que hasta ahora hemos supuesto a la curva de costes medios a largo plazo, que es la que está representada en azul, una forma similar a la que suponíamos a la curva de costes medios a corto plazo. Es decir, decreciente al inicio, alcanza un mínimo y creciente después. Pero esto no tiene por qué ser necesariamente así. A corto plazo, la existencia de rendimientos decrecientes del factor variable que hacían que los costes marginales fuesen crecientes a partir de un punto y en consecuencia los costes medios también empezasen a crecer, explicaba esa forma de la función de costes medios, de acuerdo, el que alcanzas un mínimo y después creciese. Pero en el largo plazo, como los dos factores de producción son variables, no tienen por qué aparecer rendimientos decrecientes del factor trabajo, del factor variable y por tanto no tienen por qué crecer ni los costes marginales ni los costes medios. La forma de los costes medios a largo plazo dependerá en realidad de la actuación de dos conjuntos de factores que en economía llamamos economías de escala y deseconomías de escala. Las economías de escala son cualquier factor, cualquier razón que dé lugar a reducciones en el coste unitario a largo plazo conforme aumenta el volumen de producción por periodo. Sabemos que en las grandes plantas de producción es más económico producir un volumen de producción grande por periodo que producir pocas unidades de formarte sanal. Bueno, pues todos esos motivos, y ahora podemos hablar de alguno, que hacen que la producción sea más barata conforme se producen más unidades al día, a la semana o por periodo, es lo que se conoce como economías de escala. ¿Motivos que dan lugar a economías de escala? Por ejemplo, la división del trabajo y la especialización de los trabajadores, el que haya trabajadores que hagan una función concreta y que no tengan que hacer distintas funciones dentro de la planta de producción. La existencia de maquinaria especializada, que también se dedica a hacer una función muy concreta con gran productividad, o la existencia de rendimientos crecientes a escala en los factores de producción, como vimos en la parte dedicada a la producción a largo plazo. Por otro lado, también pueden existir factores, razones, que hagan que conforme se producen más unidades por periodo, el coste de producción por unidad sea creciente, cada unidad sea más cara. Esto es quizá menos intuitivo, pero es cierto que cuando las plantas de producción son muy grandes, pueden aparecer aumentos de los costes unitarios debidos, por ejemplo, a los costes de coordinación entre las distintas partes de la planta. Por ejemplo, también pueden existir costes crecientes en plantas de producción muy grandes debido a los desincentivos o el desánimo de los trabajadores que están muy especializados en una función concreta del proceso productivo. Pensemos pues un trabajador que en una cadena de producción está realizando la misma función, la misma tarea, hora tras hora y día tras día. Bueno, pues esa excesiva especialización puede llegar un momento que dé lugar a aumentos en los costes de producción. En cualquier caso, en los procesos productivos reales, en el largo plazo, pueden aparecer etapas en las que los costes de producción por unidad sean decrecientes, etapas en las que existan economías de escala, rangos de producción en los que los costes sean constantes, no existan ni economías ni deseconomías de escala, y pueden existir también rangos de producción por periodo en los que los costes de producción por unidad sean crecientes, es decir, existan deseconomías de escala. Esto va a depender mucho del proceso de producción al que nos refiramos. En la economía real, las curvas de costes no tienen siempre esa forma ideal de U que veíamos. No siempre tienen primero economías de escala y después deseconomías de escala. Depende del sector productivo. Bien, pues ya para finalizar podemos introducir dos conceptos que son básicos, que son importantes en el análisis de los sectores productivos. El concepto de tamaño mínimo eficiente o escala mínima eficiente y el concepto de tamaño mínimo eficiente relativo. El tamaño mínimo eficiente lo definimos como aquel nivel de producción por periodo a partir del cual no es posible obtener economías de escala sustanciales, es decir, aquel nivel de producción por periodo para el que la curva de costes medios a largo plazo alcanza su mínimo y se vuelve creciente, podría ser también que sea el punto a partir del que se convierte en horizontal, como veíamos en los gráficos anteriores, o el punto a partir del cual no disminuye de forma significativa. Dicho de otra forma, más sencilla, sería el punto a partir del cual desaparecen las economías de escala. Pues a partir de esa definición de tamaño mínimo eficiente podemos definir también el tamaño mínimo eficiente relativo. Simplemente es la proporción de la producción total de un sector que representa o que representaría una planta de producción que produjese con el tamaño mínimo eficiente. La idea es muy sencilla. Por ejemplo, si sabemos que una planta que produjese en el tamaño mínimo eficiente del sector produciría 100 toneladas de producto y sabemos que el mercado total para ese producto es de mil toneladas, pues es fácil saber que el tamaño mínimo eficiente relativo expresado en porcentajes es del 10%. Ese es un parámetro importante porque en aquellos sectores productivos en los que el tamaño mínimo eficiente relativo es elevado, vamos a tener pocas empresas. De acuerdo, si en un sector, por ejemplo, el sector siderúrgico, una planta que produce en el tamaño mínimo eficiente copa el 80% del mercado, pues sabemos que en ese sector va a haber una empresa o dos, una planta productiva o dos. De acuerdo, no va a haber competencia por la forma de la curva de costes. En cambio, si en un sector, por ejemplo, el de calzado, una empresa o una planta de producción va a abastecer solamente un 1% del mercado o incluso menos de ese porcentaje, pues sabemos que va a poder haber muchas empresas de calzado abasteciendo el mercado. Bien, pues muchas gracias por seguir la lección y nos vemos en la próxima sesión que será la última de este tema.